Hola seguidores de Angelita, te voy a decir por acá, este es el vaso de masato de arroz que se llaman acá, vaso, y estas son unas como rostitas, son suavecitas, estas rostitas son peques, pan de arroz, son crocantes, este es el masato, las roscas, esta Sandra, Wilmer, Sorina, Vanessa, mi mamá, mi papá, que estamos por acá comiendo, y aquí este es el masato pero de arroz. Hola seguidores de Angelita TV, yo estoy por acá en el mirador del extremo, por acá están mi hermana y mi mamá, Acómodanos es el lugar donde estamos, estamos sentados aquí, ya nos pueden ver. Bueno quiero mostrarles este lago que no va subiendo, sube, 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 sube aquí la montaña, y ya uno ve acá, estamos el lago todos tomándonos las fotos, Ahí pueden ver, hay algunos palitos, se ve todo el fondo, es bien, bien bonito, entonces por acá uno subiendo hacia el mirador del extremo, Más, 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 así, no sube, estoy subiendo en una montaña, y este lago espectacular que está acá, hermoso, no lo voy a decir, La primera es que lo veo porque siempre subiamos hasta cierto punto en el carro, y ahorita estamos acá, ahí está mi papá, estamos todos observando, Están observando, conociendo un poco, pero todo está lindísimo, todo muy tranquilo, espectacular. ¿Qué vieron? Sí, los nidos, los nidos. Uy, ¿estos qué son nidos? Y en los pájaros. Están diciendo que ya hay unos nidos de pájaros, ustedes ven ahí como colgándolos en ese ramo. Música Estamos por acá porque me voy a comprar el queso, si te acuerdas, y los consellitos, son de los mejores, y son famosos, ustedes ya se escuchan el queso, siete cueros. Porque la gente está escuchando música, el domingo la gente está toda animada, animada, con música, todo volumen, contentos, alegres.